CONTENTOS TODOS CON ESTA JORNADA, MUCHOS GOLES Y MUCHA DIVERSIÓN. PARECE QUE ME DIJERON QUE HABÍA COMO UNOS 24 AFUERA DE LA AZTECA ESPERANDO LA RETA. AÍ VIENE LA RETA. ERA 5. Y YA NO DIJERON BUENO PORQUE YA LA GENTE SE TENÍA AQUÍ O QUE UNOS NIÑOS IBAN A SALIR A CANTAR. PERO DIJO CARLOS, CARLOS DIJO QUE EL PREFIERE GANAR 5-4 QUE GANAR 1-0. LA FRASE ES, NO CREO QUE SE HECHO BOLAS, TRATÓ DE CAMBIARLA. LA FRASE ES, EL AMERICANISMO QUIERE, PREFIERE QUE GANEMOS, QUE PERDAMOS 5-4 A QUE GANEMOS 1-0. PORQUE EN LA INTENCIÓN DE IR A HACIADELA. ESA ES LA VIEJA FRASE. EXACTAMENTE, ESA ES LA FRASE ORIGINAL. PORQUE EL DICE, METES UN GOL Y LUEGO TE QUEDAS A CUIDARLO, PUES ESO NO QUIERE EL AMERICANISMO. SI NO, SEGUIR POR EL OTRO, Y EN ESA INTENCIÓN, PUES TE ABRE DE ATRÁS, Y A LO MEJOR TE METEN UNO, Y EN TOMA Y DACA, PUEDES TERMINAR PERDIENDO 5-4, PERO PREFIERE ESO EL AMERICANISMO A CUIDAR TU GOLLECITO. ESA ES LA FRASE ORIGINAL. PERO NUNCA SE HABLÓ DE CUANDO VAYAS GANANDO 4-0, ESTE... DEJA QUE SE EMOCIONE LA GENTE. DEJA QUE SE EMOCIONE LA GENTE. Y OTRA VEZ RECUPERAMOS EL PARTIDO, CREO QUE AHÍ SI SE DESVÍA UN POQUITO. A MÍ ME DA LA IMPRESIÓN QUE ESTO DEL AMERICANISMO QUE MANEJAN TANTO, QUE DICEN, NO ES QUE EL AMERICANISMO, QUE COMO QUE EL AMERICANISMO PUEDE SER QUE ES DIFERENTE, NO COMO QUE TIENEN UNA OREJA MÁS, O UN OJO MÁS, O ALGO. SON DIFERENTES, NO? SON DIFERENTES. A VECES SOMOS ASÍ SOBRE TODO LOS DOMINGOS A LAS 4. ¿TÚ LES EXPLICAS O YO LES EXPLICAS? EL ASUNTO ES... DESPUÉS DE LAS 9 YA ES HORARIO PADULTO. LOS QUE LE VAN AL ATLAS, LOS QUE LE VAN AL MONTERREY, LOS QUE LE VAN AL TIGRES, TAMPOCO LES GUSTA PERDER LOS PARTIDOS, NO NADA MÁS AL AMERICANISMO. LES GUSTA QUE LOS EQUIPOS JUEGUEN BIEN. PERO ES UNA FRASE QUE SE ACUÑÓ HACE UN TIEMPO PARA ACA QUE DICEN... CONSÍGANSE UN AZTECA Y... EL AMERICANISMO ES ESPECIAL. AHÍ CUANDO EL ATLANTE JUEGA EN EL AZTECA... OYE... COMO DECÍA UN AMIGO MIO... AH, JUGABAN AHÍ. QUE PASES PAN DESCANSE CARLITOS PITERS. AH, MIRA, SÍ, CLARO. EL DECÍA DE LOS URGUAYOS, ¿NO? QUE LOS URGUAYOS... PORQUE SE JUGABAN CON LA GARRA CHARRUA Y LA GARRA... Y ENTONCES SI PUEDEN LLORAR, ¿NO? Y EL DECÍA, BUENO, ELLOS REAN QUE TIENEN TREZ TESTÍCULOS, ¿NO? Y POR ES SON TAMALIENTES. 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 ENTONCES, BUENO, CON TODO RESPETO YO NO ENTIENDO ESTO DE LOS MARIENTES. PERO MÁS FUE UN PARTIDO, ESTE... BUENO, ES TAMBIÉN AHÍ COMO... YO TRAIGO AÍ EN LA CABEZA. SUPONGO QUE QUIEREN SUBIRLE RATING A ESTE PROGRAMA DE LOS NIÑOS, EL DOMIGO QUE ENTRA, ¿NO? SÍ. YO CREO QUE SÍ. AHORA SÍ, ¿NO? SUPONGO, NO. SÍ. PERO LO PUSIARON A LAS 6. PERO FUE POR TDN. SÍ, CLARO, NO. PERO EL DEL DOMIGO ENCANTE QUE ES CON CHIVAS ES UNA cosa. PERO DÉJAME DICIRTE. LOS NIÑOS ANDA. SÍ, ¿SE ANDA BIEN? AH, BUENO. CREO QUE ANDA MEJOR QUE EL AMÉRICA. NO, NO, NO. SER SEGURO. BUENO. CHIVAS AMÉRICA ES UNA COSA. PORQUE LOS EQUIPOS DE HUBIÉ, PORQUE LOS EQUIPOS DE HUBIÉ, PERO YO ME DIVERTÍ. YO ME DIVERTÍ. YO CREO QUE SE HA HECHO MUCHO ANÁLISIS DEL JUEGO, HE ESCUCHADO MUCHOS ANÁLISIS DEL JUEGO, PERO MIRA, REALMENTE, A MÍ ME SUPREDÓ MUCHÍSIMO EL PUEBLO DEL PRIMER TIEMPO, PORQUE LOS EQUIPOS DE HUBIÉ, QUÉ TRABAJO CUESTA METER LOS GOLES, LLEVAN 35 MINUTOS Y LLEVAN 4, LES DIO PÁNICO ESCÉNICO, VETO A SABER LO QUE PASÓ, PERO DIGAMOS, YO ENTIENDO QUE ROSINEI, QUE ES MUY BUEN JUGADOR, METIÓ DOS PASES SENSACIONALES, PERO MÁS FACILIDADES, AHORA SÍ QUE NI EN AZTECA, YA HABLO DE LA TIENDA, PARA QUE LUEGO TE COMEN EL TRIPLE, PERO ME REFIERO, PERO ESAS JUGADAS, YA SABES, PERO LUEGO EN EL SEGUNDO TIEMPO, ES COMO SI SE HUBIERA CAMBIADO, EL PUEBLO SE PONE LA CAMISETA EN AMÉRICA Y EL AMÉRICA DE EL PRIMER TIEMPO ME GUSTÓ, CON TENGO DE LAS FACILIDADES QUE TIEMPO ME GUSTÓ, CON TALAS FACILIDADES QUE DEL PUEBLO, JUGÓ DE PRIMERA, DE SEGUNDA, TOCANDO MUY BIEN EL BALÓN, VICENTE YA ESTÁ OTRA VEZ EN UN NIVEL BASTANTE BUENO, ROSINEI, TE RECONOZCO, ORBANIANOS, QUE TÚ DIJISTE QUE VICENTE SÁNCHE EN LA SEGUNDA TEMPORADA IBA A SER UN GRAN JUGADOR PARA AMÉRICA. LO QUE NO ENTIENDO ES COMO PUEDE CAMBIAR TANTO UN EQUIPO, ES LO QUE NO PUEDE ES UNA CONSTANTE. Y AL FINAL NO ERA TAN INJUSTO EL 5-5, EN TERMINOS DE ESFUERZO Y DE LOCICIÓN EN LA CANCHA. YO LA VERDAD, HASTA LO TWEETÉ Y AHÍ ESTÁ, POR SI LO QUIEREN CHECAR, PERO NO, NO LE SUFRÍ, YO CREO QUE EL AMERICANISMO MÁS BIEN YA ERA COMO DE RISA, LOS AMERICANISTAS, BUEN A HABLAR DEL AMERICANISMO, NO LE SUFRÍ, LO QUE NO ENTIENDO, RAÚL, ES POR EJEMPLO, AQUÍ DIJISTE HACE POCO, QUE NO POR HABER MUCHOS GOLES ERA BUENO EL PARTIDO, NO, NO FUE BUENO. O EL ESPECTÁCULO. NO, FUE DIVERTIDO. ME DIVERTÍ, PORQUE ESA FUE DIVERTIDO. PERO AÍ YA ESTAMOS DE ACUERDO, ESTO SE TRATA DE GOLES. PERO NO FUE BUENO. NO, QUE BUENO QUE ESTES, AHÍ CONSIMOS TAMBIÉN, FUE MALITO, PERO FUE DIVERTIDO, PERO FUE ENTRETEENIDO EL PARTIDO, COMO MUCHOS OTROS, A LO MEJOR EN LA JORNADA, PERO NO FUE UNA BUENO. NO IMPORTA TANTO, QUIEN TENGA MÁS TÍTULOS CON AMÉRICA, SINO QUIEN JUGÓ MÁS BONITO CON ESE EQUIPO. AH POS A TODOS LES GUSTÓ AYER EL PARTIDO. NO, NO, PORQUE JUGÓ BONITO. JUGÓ BONITO. ASTA EL MINUTO 35, COMO MOMENTO. EL PRIMER TIEMPO JUGÓ MUY BIEN. ES QUE VEN HACKET TE HACIAS 5 Y LE HACIAS 1. ESE ERA UN EQUIPAZO. Y EL OTRO EQUIPO QUE DIRIGÍA RENOSO TAMBIÉN ERA UN EQUIPAZO. ESE EQUIPO DE LOS 80 Y 30. NO, MIRÁ, YO NAMÁS LO RESIDERÍA, SE LLAMA FILOSOFÍA, Y LA FILOSOFÍA NO NADA MÁS LA DEBE TENER UN CLUB, LAS PERSONAS, LAS EMPRESAS, LOS EQUIPOS DE FÚTBOL, CUALQUIERA QUE PRETENDA HACER ALGO MÁS, DEBE DEFINIR SU FUTBOL. Y POR ESO TE HACES SEGUIDOR O NO. Y LA FILOSOFÍA DE LAS CHIVAS, QUE SON MEXICANOS. Y LA FILOSOFÍA DE LAS CHIVAS, QUE SON MEXICANOS, RÁPIDO Y PARA ADELANTE. PERO DE BIESTERHOFF PARA ACÁ, O SEA DE ALGUNA MANERA, YO CREO QUE TE HACES AFICIONADO A CHIVAS PORQUE SON MEXICANOS. NO, NO, TAMBIÉN ESO. LAS CHIVAS NACIERON PORQUE NO LES GANABA NADIE. ES QUE LAS CHIVAS DE LOS FINALES DE LOS 50, LOS 60. PERO TAMBIÉN TIENEN MUCHOS SEGUIDORES PORQUE TIENEN MEXICANOS. HOY EN DÍA. PORQUE NO LES GANABA NADIE. NO, LOS ULTIMOS 20 AÑOS HAN ESTADO CARGADO DE CONTRADICCIONES. PORQUE LE VAS A LAS CHIVAS. YO CREO QUE YO LE VOY A LAS CHIVAS PORQUE FUE LO PRIMERO QUE REALMENTE ME EMOCIONÓ DEL Fútbol. HISTORIA CONTEMPORÁN. PORQUE NO LE GANABA NADIE. PORQUE NO LE GANABA NADIE. PORQUE NO LE GANABA NADIE. CUANDO IAS TÚ. CUANDO IAS TÚ A VER A LAS CHIVAS NO LE GANABA NADIE A LAS CHIVAS. HOY PORQUE CREES QUE UN AFICIONADO LE VAI A LAS CHIVAS QUE TIENEN UN TÍTULO EN CUANTOS AÑOS? YO CREO QUE SE JUNTAN DOS COSAS. DOS O TRES COSAS. UNA ES HERENCIA. ES UN EQUIPO QUE SE HEREDA MUCHO EL GUADALAJARA. DE LOS PADRES, HIJOS. PORQUE NO PASA CON OTROS. PERO TIENE QUE VER CON LA MEXICANIDAD. POR SUPUESTO QUE TIENE QUE VER CON LA MEXICANIDAD. QUE ES MÍTICA. O SEA QUE ES MÍTICA. PORQUE SI UN EQUIPO NO ES MEXICANO NO TE PREOCUPA TANTO. NO, PERO ESO ES UN HECHO. MÁS QUE MÍTICO ES UN HECHO. ¿QUÉ PASARÍA SI ME ACEPTAN EXTRANJEROS EN CHIVAS? TARDARÍAMOS UN AÑO. O SEA, SI HAN LLEVADO A ÁRIAS A JUGAR AHÍ, A DIRIGIR Y NO PASÓ MUCHO. Y SIN EMBARGO NO PUEDEN METER A UN EXTRANJERO PORQUE SE CAE TODO. NO, SE CAE TODO. ES EL MILBAO. PERO Y ES FILOSOFÍA. LA MEJOR AFICIÓN DE MÉXICO, CUÁL ES PARA TI? PARA MÍ LA MEJOR AFICIÓN DE MÉXICO ES LA QUE ESTÁ DEL OTRO LADO DEL RIO BRAVO. Y ESTOS DE MEXICANOS. Y ESTOS, ESTA GENTE, LA MAYORÍA, LO ESTÁ VIENDO EL OTRO DÍA UN ESTUDIO, CREO QUE EL 70% SON DE CHIVAS, AUNQUE NO HAYAN SIDO, COMO TÚ DICES, QUE LA PATERNIDAD. ES TU REFERENTE A MÉXICO. ES LA VIRGIN DE GUALUPI Y LAS CHIVAS. NO ES CASUAL QUE SEA LA VIRGIN DE GUALUPI Y LAS CHIVAS, ESTAMOS DE ACUERDO. TE ESTÁS ENTRANDO EN, NO QUIERO METERME EN LOS DURAS. PERO YO SÍ CREO QUE LA FILOSOFÍA EN LOS CLUBS ES IMPORTANTE. COMO EN UNA EMPRESA, COMO EN UNA FAMILIA. ES QUE SON LOS EQUITOS. ES MUY IMPORTANTE. PERO NO ES EXCLUSIVIDAD. NO, NO. NADY HA DICHO QUE ES EXCLUSIVIDAD. EL AMERICANISMO NO HA DICHO. Y QUE NADIE MÁS LO DIGA. LA FILOSOFÍA NO ES EXCLUSIVIDAD DE LA AMERICA. EL TIPO DE FILOSOFÍA QUE TIENES, SÍ.